¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Indivisible Soy el Fangor y vamos a continuar con las aventuras de Ashna en el Reino de Hierro donde vamos a descubrir qué están haciendo exactamente en la fábrica de los robores Aquí hemos descubierto a Eurin... Eur... Eur... Euromodos Eur... 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 Eurinomos Eso, tiene un nombre raro que nos ha dado el poder de romper suelos Y va a ser divertido esto ¡Adelante! ¡Rascra! ¡Bam! 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 La bandana sonora se ha convertido en martillazos de fábrica ¡Mula! ¡Bam! 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 A ver qué más encontramos ¡Una campana! Las campanas siempre son interesantes No la guardo Ahora sí guardo ¡Abajo! ¡Venga! ¡Destrucción! ¿Y esta? A ver si ¡Bam! Pues sí ¡Au! ¡Pero nada! ¡Esto! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Au! 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 Yo no sé para qué me molesto ¡Hm! ¡Ah! ¡Au! Para haberlo matado Eh... Vale Pues nada ¡Au! 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 Pero... Como hay un agujero de estos ¿Con lava? ¡Uopa! Creo que hay que evitar eso No sé por qué Tauch Pues casi ¡Ja, ja! ¡Victoria! Flashbacks de la De la pantalla del Aladín de MS2 En que tenías que escapar de la Cueva de Cristal De la Cueva de las Maravillas ¿Qué es eso? No puedo ¿Puedo destruirlo o algo? ¡Ja, ja! ¡Ah! Para cambiar de De sentido ¡Ah! Pero venga ¡Wiii! ¡Calma! ¡No nos matemos! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 Pero no me ha hecho daño Solo me tira ¡Ah! ¡Ajá! Ya me voy para abajo Más arriba No hay nada A ver... ¿Qué abajo? Supongo que se quiere ¡Ahí va! ¡Au! ¡Op! Ah no, claro Se le burro Vamos a no arriesgarnos ¡Ajá! ¡Muchas puertas! ¡Muchas puertas! ¡Por ahí de esas puertas! Pasando el tema, creo que la verdad que iba a ser, me la he, au, porque, no, 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 Gente, creo que tenéis escapes de algo, Bumba, no, me voy, au, me voy, ah, pues mira que bien, ¿Podré destruir el mundo hacia arriba? O sea, quiero decir La temprana es seguro, pero consigo ya Un callejón sin salida ¿Qué clase de fábrica es esta? Wow, wow Wow, cinemática Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Eh, eh Buenos días, cielo A ver Es la princesa Mary La del mitin de antes ¡Soltadme! ¿Qué es esa falda? ¿Qué? ¡Ni hablar! Estaba intentando activar a Molo con esa estúpida reliquia Pero resulta que una mejor fuente de energía Ha venido solita Muchas gracias No sé qué estoy haciendo No sé qué pretendes, pero no podrás retenerme aquí Claro que puedo Vas a activar a Molo Que conquistaremos el mundo bajo mi puño de hierro ¿Qué estoy haciendo con esta voz? Madre mía Verás, mi padre soñaba lo grande También era muy listo Quería proteger a todo el mundo Y sabía que el mejor modo de hacerlo Era conseguir que el reino de hierro Estuviese al mando ¿Cómo usas? A ver, es que es evidente Tenemos la mejor tecnología En comparación Todos los demás países son primitivos Por supuesto que deberíamos gobernar Tan solo quiero proteger a todo el mundo Y completar la visión de mi querido padre ¿A que sí, papá? ¿Verdad? ¿Has metido a tu padre dentro de eso? Fue su último deseo Se celebra, alimenta a Molo Incluso tras la muerte Uah, estoy... Uah, qué desvarío de voz Madre del amor, hermoso Así que es inmortal más o menos A que las máquinas son lo mejor que hay Y si te usamos como batería Lograremos que esta cosa se mueva Antes de lo esperado No sé cómo agradecértelo Anda, Kampan Justo tiempo Gracias por traerla hasta aquí Has hecho un gran trabajo En efecto, soy Kampan Superespía y maestra del espigoneje Que sí, hombre, que sí ¿Kampan? ¡No! ¿Me has engañado? ¡En efecto! Pero somos amigas, ¿no? ¡Ehhh! Somos amigas, ¿verdad, Kampan? ¡Ehm! Te lo dije Era bastante diferente Supongo que todos me lo advertisteis Pero... ¡Kampan! ¡Yo creí en ti! ¡Ehm! ¿Perdona? No es suficiente Cuando las personas son amigas La idea que se ayuden Es que se ayuden la una a la otra Voy a darte una paliza Joder ¿Champán? Buen trabajo y tal Pero ya puedes irte Estás haciendo enfadar a mi batería A ti también te voy a dar tu merecido, Mari ¡Ah! No gastes energías Es imposible que... Sois todos idiotas Yo no soy egoístas Mira quien habla Voy a destrozar la cosa esta Y luego os destrozaré a vosotros Venga, la mierda Que os lo podíais haber visto venir, ¿eh? ¡Guardias! Ya tenemos suficiente energía ¡Despertad, Moloch! De verdad que me encantaría ponerle voz De Rodeo Martina De Rina y Gaudi A esta pava Por fin he descubierto Cual es tu punto de edil Pero... No, me veo capaz ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Me he liado Y he empezado a curarme Por error No he tenido demasiada vida Así que no... Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿Esta puerta está cerrada? Hacia arriba Hacia abajo ¿Por ahora esto? Vale Pues... No parece haber mucho Bueno, pues nada Para arriba De nuevo Vamos Hacia abajo ¡Pesaos que sois! No puedo esquivarlos Me parece mal Me parece mal No poder esquivar al enemigo No estoy muy seguro De que me estén dando Experiencias, sinceramente A ver... Otro bicho Por supuesto No tengo muy claro Cuál es el objetivo De esta pantalla Que me pasé Y me pegué Con robores Así por las buenas Aquí habrá otro robot Ah, pues... Ah, vale Ya decía yo Bueno, pues nada Es donde ya estábamos Yendo al principio Que forma tan rara De hacer las pantallas Estoy un poco Fuera del mapa A ver Ok Vamos a ver Si hay algo por el otro lado No, parece ¡Molo! Vamos a ver Si... Absorbe Fuego esto también No lo hace, ¿no? Pero no le está Bajando la vida Ajá Creo que primero Hay que... Joderle la armadura Veo Vale Una armadura rota No sé si me vale la pena Romperle las otras cosas Asumo que tendrá Menos ataques Solo por el estilo Pero Si es simplemente Por eso Venga Último trozo De armadura roto Ah, creo que ahora Le estoy haciendo más daño Sí Ah, ya lo voy Me dan más trocitos De armadura Por ahí sueltos Prácticamente Se están cargando Razmi De... De todo lo que está alto Ya que es Quien tiene Distancia Mientras el resto Van bajando de la vida Al... Al normal Hay varios trozos Del roto Pero creo que ya Una vez jodida La defensa Anda, se ve un señor arriba A ver si aprendes Ahora te toca a ti Champán Wopaa Aquí está No tenemos tiempo A ver eso El pringue El pringue Supongo que tendremos Que ir al portal El pringue El pringue Pues nos hemos cargado Un poco El sitio Ah, no, 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 no Salvado Bueno, realmente Igual Igual es donde tengo que ir Porque me parece que haya mucho más Bueno, a ver A ver si puedo Si igual puedo llegar De alguna forma A ver, espera un momento No, pues no Venga, fuera Colócate en el portal del chakra Pulsa B Pone el botón Sintonía Vale, no hay más que hacer Pues venga Tercer portal de chakra ¡Activado! ¡Listo! Vayamos al mar Este lugar está hasta los topos de pringue Slime Que démonos Solo un ratito más Qué ganas De pegarle una paliza Una señora paliza A campan En fin Tenemos que irnos No Adiós Paraíso Rápido Podremos salir Por los alcantarillos Pues venga Yo no estoy haciendo nada Si ya está activado ¿Por qué me lo marca en el mapa? Creo que es el único Al que he podido volver Después de Hay algo en esta otra dirección Interesante A ver si conseguimos otro Otro Rinxel Se hace una cosa rara La pantalla Vaya hombre Creo que esto es para venir De algún otro lado Sí Definitivamente la pantalla Me está haciendo un poco el burro No sé cómo quedará grabado Pero ha estado dando Unos saltitos muy raros Bueno Pues nada Creo que aquí solo se puede venir Por el otro lado Así que Otro día será Seguir ¡Ah! Mi viejo territorio ¿Qué? ¿Por qué? Así era como metí Alcohol de contrabando En el reino de hierro Quitando el pringue Me conozco a estas alcantarillas Como la palma de mi arpón No es momento Para ponernos románticos En marcha Que te calles Vale, vale Pero si tenemos suerte Puede que encontramos Algunos de mis viejos Elijos Estoy segura De haber dejado Un par de barriles Otra voz Que va cambiando Gracias Ya estamos cerca Lo vuelo ¿Seguro que no es pringue? ¿Seguro que no es pringue? Es decir Sí Que no es pringue Vaya ¿Con qué facilidad? Te pones nerviosa Valtzai Zorani 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 El lector de los dioses Además de estar Deliciosos Podría quitarle la pintura A la casa Un santamén ¿Quién querría beber algo así? Yo querría Hablamos uno Que total Son míos Pero ¿El pringue? Ah Dejad que venga Seguro que he dejado Un par de tazas por aquí ¡Bingo! Bueno ¿Quién más Quiere un traquito? Bueno Si insistes Si un protector Bebe Yo también debo beber Para ti no hay Pequeña ¡Oh! ¡No nos entusiasma Al alcohol! ¡Pasamos! Yo bebo Si es la bebe Ni hablar Huele fatal Yo tomaré un culín Mi señora ¿Qué fue eso? ¿Cómo dices? He dicho que me gustaría Probarlo Por favor ¿Tienes edad para beber? Tengo 20 años En el estado de Navar Ya soy mayor de edad Es que Nunca he tenido ocasión De probar el alcohol Pues no hay mejor momento Que el presente Chico Es hora de que bebes Con los mayores Al centro y pa' dentro Esto está asqueroso ¿Quién bebe esta porquería? ¿En serio? Déjame leerlo No creo que Es veneno Y no te hizo falta probarlo ¿He muerto? ¡Ozai! ¡He muerto! Pues a mí me ha gustado Bastante Supongo que se necesita El sentido de un adulto Te sale el pelo En el pecho Y te calienta el alma ¡Eh! Yo he tomado dos No está tan mal ¡Salud! 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 ¡Qué asco! Daís todos Mucho asco Jo tío Tendría que haberlo probado Nos lo estamos tomando Todo con mucha calma ¿No? Esas alcantarías Serían interminables Bueno Es que hay mucha basura En el reino de hierro Al menos hemos encontrado A mi alijo Prefiero olvidar Esa parte Aunque Parece que hemos arreglado Las cosas por aquí ¿No? No soy yo Nos cargamos la máquina de Mary El reino de hierro Se agarrará en el pringue Y las demás naciones Estarán a salvo Bueno Pero la gente Tendrá que vivir en ese pringue Por no hablar de mi hermano Ah Cierto Lo siento Cadira Supongo que no me has avanzado nada Seguimos sin saber por qué No No hubo eso nada En cierto modo Nos hemos vengado del reino de hierro Aunque me gustaría regresar algún día A buscarlo más a fondo En cuanto todo esto acabe Lo haremos Gracias Gracias ¡Listo! ¡Ya están todos! Es hora de volver a encerrar la cala En su jaula Esto es para arriba Aquí había una alcantarilla Que parecía Déjame en paz Eh Déjame en paz No No era otra Pero quería probar Esta No Supongo que Por el otro lado será Vale Vamos a Toca ahora Volver a Uff Toca volver al puerto de Marifa Esta vez sí A la torre Donde asumo que nos harán Un infodam considerable No sé si Podré volver Esto Esto seguro que también Creo que por aquí no puedo volver Que pesadilla Que bueno Nos vemos en puerto de Marifa Que esto va a ser un ratín para llegar Esta chica siempre ha estado aquí No, aquí no está Esta chica Esta chica es nueva Hola, buenas Quería Uff Apestas Lo siento Leilani Es que me he pasado varios días atrapada en una red de pesca Supongo que se me ha pegado La peste La peste ¿Qué? ¿Eres un pez? ¿Qué? No, no soy un pez Un pez que habla ¿De que la está atrapada en una red de pesca? ¿Estás bien? Estoy perfectamente Y... Soy Leilani He dedicado mi vida a ayudar a los que lo necesitan A vida Echadme si necesidades mi ayuda ¿Cómo pretendías ayudar a la gente desde que he entrado en una red? ¡Ajá! ¡Dale cañas! Nah, muy bien Muy bien Muy bien, Ravni Bueno, es que soy nueva en esto Estaba pescando y naufragé un poco Y un Aumakua me trajo aquí Y me dijo que debía usar mi poder para proteger a la gente Porque, bueno, ya sabéis Si es el rollo de los Aumakua, ¿no? Claro, por supuesto Sí, claro Pero entonces acabamos los dos en esta red Porque, claro, el Aumakua era un tiburón Y bueno, aquí estoy Bueno, tanto da lo que pasase La cuestión es que ahora ya estás a salvo Sí, gracias Se supone que tengo que ayudar a los demás Pero creo que no he empezado con muy bien No pasa nada Las personas nos ayudamos unas a otras constantemente Si quieres ayudar a la gente Basta con ser fuerte y bondadoso ¿Eres fuerte? ¡Soy fuerte! Mi espada está hecha con los dientes de un gran tiburón El Aumakua hizo que se moviesen ¿Qué? O sea, que tienes una sierra mecánica Eso mola mucho En fin, es un placer conocerte, Leilani Por cierto, nosotros también nos dedicamos a ayudar a la gente Puedes acompañarnos y ayudar a nosotros si quieres Lo haré Es decir, voy O sea, que si quiero Ah, no sé ni lo que digo Encajarás de maravilla en el grupo La isleña perdida, Leilani Está destinada a luchar a tu vera Motorsierra, diente de tiburón Por solo en media barra de ID Mantén pulsado el botón Para atravesar las defensas del enemigo Y infligir daño extra Una perspectiva mareante Mantén pulsado con Leilani Para emplear más Y girar más rápido Cuando más rápido gire Más mareada estará Pues vale Las invocaciones solo salen si lo miro con esto No salen si miro así Porque no estaba aquí No sé por qué Bueno La cuestión es que Tenemos un personaje nuevo Por algún motivo Que ha aparecido Por las buenas No tengo muy claro Bueno No tiene voz Así que no me voy a molestar En ponerle voz Especial Porque para lo que No va a tener diálogos Entonces no me voy a molestar Si solo voy a poder hablar con ella En el reino interior Va a tener como tres líneas De tres frases Y para eso no No me esfuerzo Wow Creo que por aquí no pasa Creo que esto es otra habilidad Que no tengo Pues Mi gozo en un pozo Estoy en un pozo Pero No he encontrado mi gozo Este sí ¿Por qué hay ring cells que veo Y no puedo conseguir Que me aparecen Y otros que no? Este juego tiene una cantidad De cosas que no entiendo Hemos resuelto el asunto Antes de lo que esperaba Sí Tenemos todos los portales de chakra Y de paso Hemos resuelto los problemas De todo el mundo Ya bueno Estoy impresionada No sé yo Aún sigo pensando Que podríamos haber ayudado A los habitantes de Tycrum No encontró Ninguna pista A saber a mi hermano Y todo ese pringue De la ciudad Y el pueblo de Nuna No parecía hacerle Mucha ilusión Ser libre Pero decimos todo lo que pudimos A ver Que es la primera vez Que salvamos el mundo No iba a salir Toda la perfección Serías una gran pirata Ashna Volvamos a Marifa Y hablemos con Angu Yo creo Que Ashna Igual tienes que Vale ¿A dónde vamos? ¿A salvar? A la torre de la sabiduría Borracha Jaja Claro No te bebas eso Balzai Está asquerosa Hay que cocerle el gusto Más bien Entrar Hola Angu Angu He vuelto Anda Si que estás Angu Hola Angu Soy Nuna Se supone que tengo que Llevarte a Canul Para... Ay no Eso ya lo hemos hecho ¿Qué? ¿Por qué habéis vuelto tan pronto? ¿Se habéis perdido? No He terminado Me he conectado a todos los portales de chakra Como me dijiste Pues lo cierto es que no pareces haber cambiado No recuerdo qué voz le puse Pero me siento más fuerte Mucho más fuerte Y de paso resolví muchos problemas Ehm... Dorani ¿Tienes algo que añadir al respecto? Yo tampoco tengo claro que esté preparada a Angu No quiero que le hagan daño Sí lo estoy A ver No se supone que solo yo puedo derrotar a Kala Pues aquí estoy Lista para ello ¿O acaso preferís esperar a que aparezca otra persona que pueda hacerlo? Supongo que carecemos del lujo del tiempo En fin Póngámonos a ellos pues Ahora Acceder a tu ID Eso debería abrir el portal de chakra Cuando quieras Pero estás segura que estás preparada Aún te queda mucho por aprender Por desgracia Mis investigaciones no te lo pueden enseñar Estoy lista Vamos allá Vale Con esto tendrás acceso total a las líneas ley del mundo Podrás viajar a todos los portales de chakra con los que te hayas conectado Incluido el de LAN ¿Van? Pero que sepas que el portal a LAN es solo de ida No habrá vuelta atrás Desde allí Tendréis que ir al Sumeru Podré mantener el portal abierto durante un tiempo limitado Si tenéis algún asunto que atender Hacedlo antes de nada Vale O sea, puedo viajar a los portales Torre de la sabiduría Reino de hierro Canul LAN Dos que no sé qué son Y Tycrum Vale Yo supongo Que a lo que se refiere en esa Que O sea No creo que sea al final del juego En el punto de no retorno Haz todas las sidequests Pero igual tengo que hacer todas las sidequests Que no he hecho por el momento O sea que igual cambia el mundo Igual cambia el mundo Y las cosas que no he hecho todavía No las voy a poder hacer Como no estoy del todo seguro Voy a guardar justo antes Y hay algo que puedo romper también con mi forma de diosa Vamos a ver si puedo ¿Es aquí? Ah Ajá Rinsel Bueno Solo era un Rinsel No era No era que es útil ¿No? Pero esperaba algo más Interesante Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Creo que Me habrá quedado un capítulo un poco corto Pero Como creo que lo siguiente Ya va a ser Ir a lo de LAN Yo estoy bastante convencido Que esto no es un punto de no retorno Al final del juego Esto tiene que ser Rollo Vas a estar un rato ahí Y luego puedes continuar Porque hay dos puntos que no he abierto Ya estoy bastante seguro Que hay un montón de personajes Que no tengo Y Hay varias habilidades Que no he conseguido Así que dudo bastante Que esto sea el fin del juego Pero Creo que es un buen punto De dejarlo Lo mismo Lo dejamos aquí Y Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Mira, esto ¡Uy! ¡BOOM! Hasta la próxima